Música Lamentable es la actitud de algunos policías municipales o seguridad personal de los jefes policíacos de Ciudad Fernández quienes a órdenes recibidas por sus superiores el día de hoy al desarrollarse un evento en el cual se harían entrega de reconocimientos a oficiales que participaron en el curso de hechos de tránsito terrestre, 40 minutos antes de que comenzara el evento taparon la calle Moctezuma frente al edificio de seguridad pública municipal, no dejando circular vehículos ni peatones que es lo más lamentable, ciudadanos que tenían mandado a la barandilla municipal o solamente tenían que caminar por la calle Moctezuma tenía que esperar, al querer este medio de comunicación ingresar a la barandilla municipal para que nos hicieran entrega de las novedades nos pararon el alto, mencionando el oficial o seguridad del o jefes policíacos que tenían la orden de no dejar pasar a nadie minutos después, una maestra quería de igual manera ingresar a la barandilla municipal para hacer entrega de una documentación a lo que a primer momento el oficial se lo prohibía para posteriormente dejarla pasar cabe aclarar que la actitud del director de seguridad pública municipal teniente de infantería José Alfredo Sigueroa Castrejón fue amable al cuestionarlo el por qué no podíamos circular sobre la calle Moctezuma a lo que el teniente dio la orden al oficial de dejar pasar a la gente sobre la banqueta ¿Cómo ves maestra? ¿Que no puede cruzar la calle ahorita? No, tú me grabé a mí ¿Cuál es tu opinión? No, pues es que están invadiendo la circulación de los peatones O sea, no... Y pues bueno, algo ha de haber verdad importante Es un evento donde se le va a entregar a los nuevos peritos de tránsito un reconocimiento ¿Pero usted cree que sea una disposición de que no nos deje a la ciudadanía, de que no nos dejen ahorita cruzar la calle? Pues es que a veces hay asuntos urgentes que arreglar y pues bueno, para mí es respetable ¿A dónde iba usted señora ahorita? Maestra Aquí a Tránsito Municipal El día de hoy alrededor de las 10.40 de la mañana el presidente municipal de Ciudad Fernández, Rafael Lara Oviedo Acompañado del director de Seguridad Pública Municipal, José Alfredo Sigueroa Castejón Directores de Seguridad Pública Municipal de Cárdenas y San Siro de Acosta El oficial de Seguridad Pública del Estado responsable del curso Que recibieran los municipales, licenciado Agustín Moreno Padilla Además de la presencia de los pequeños que fungieran como presidente por un día Hicieron la entrega de reconocimientos a policías municipales de los tres municipios Quienes participaran en el curso en Hechos Terrestres de Tránsito Se congratula el día de hoy hacer el ser de la clasura del curso de Generalidades en Hechos de Tránsito Y realidad que el día de hoy finalizó De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La actuación de las instituciones de Seguridad Pública Se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos Reconocidos en la misma Carta Magna, de la cual emanan todas las leyes Es por eso el gran interés de nuestro ciudadano presidente municipal Rafael Lara Oviedo De mantener en constante capacitación y profesionalización a los agentes de obra pública Creando acuerdos con las instancias municipales, estatales y federales para lograr tal objetivo Pues cerramos un ciclo en las políticas públicas para beneficio de la sociedad Al conocer los lineamientos básicos para su aplicación en el campo de los hechos de tránsito terrestre De una manera correcta y activa Esto es como principalmente nuestro mandato de ley Pero el mandato de ley se quedaría en un papel Si no estuviera acompañado de personas profesionales Que tienen en su vocación Como la tarea principal Por promover y defender La dignidad Humana Y es por eso que nosotros queremos dar un reconocimiento a todos ustedes Todos los que colaboran en la dirección de seguridad pública Que este trabajo que ustedes desempeñan Lo hagan con lealtad Lo hagan con honestidad Desafortunadamente la corrupción está a la orden del día Y cuando sucede un tipo de hechos de esta naturaleza Siempre llega la clásica mochada Que ayúdeme Yo le doy Creo que esto debe de actuarse con responsabilidad Porque esa es la confianza Que se les tiene a todos ustedes Felicidades a los capacitados Y que tengan un rendimiento honesto en su trabajo ¡Suscríbete al canal!